¡Suscríbete al canal! En el video de este gameplay, un nuevo video de este gameplay, vamos a jugar en Magic 2. ¡Y está sucediendo! ¡Ay! ¡Elizabeth! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Tú no eres Elizabeth! ¡Eleanor, silencio! ¡Papi está ocupado! ¡Ay, por favor, díganme que va a llegar por ese lado! ¡Por lo que más quieran! Ok. ¡Ah! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¿Ya está aquí? ¿What? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oh, shit! ¡What! O sea, ¿qué tipo de... ¿En serio? ¡Ah, qué basura! ¡Holy shit! ¿Qué, qué basopia tan enorme fue esa? ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Gracias, torretas! ¡Han sido tan útiles! ¿Y esta estúpida? ¡Vamos, déjate venir! Me pegué con una de las mías propias, pero no importa. What the fuck? ¡No importa! ¡Ah! ¡Sí! ¡La güey sabe! ¡La güey sabe, ¿no? ¡Perra! ¡Ay, no, una trampa! Voy a saltar encima de la trampa. ¡Perra! ¡Muérete! Ya estás muerta, pero... ¡Muérete otra vez! Lo único... Me hace sentir un poco mejor. Es que la... El madrazo de trampas que dejé por aquí sí... Sí funcionaron. Podría decirse. Entonces, bueno. Al menos sirvió de algo. Lo que sí es que las pinches... Estupideces trampas no valieron. ¡Pura madre! ¡Arpones! Eso. Siempre se me olvida la palabra arpón. No, es una palabra que utilicé muy seguido, entonces... No va a tener mucha prioridad en mi cerebro. Let's see. Otro de estos por acá. Ajá. Drill fuel. Ajá. ¡Ay, güey! ¡Eh, eh! ¡Eps! ¡Calmada! ¡Ahí va empujándome! ¡Chola! ¡Dinero, Adam! Y... Ok. Blast mid-slot. Invisible scout can't hack security. ¡Nah! Vamos a comprar uno de estos. Elemental storm. Nope. 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 Drill specialist. ¡Nah! Hacking a turret or bot raises. ¡Nope! De igual y hasta sí. De igual y hasta sí. Hmm. Ah, no sé. Bueno, voy a ver si hay algo mejor aquí. Si hay algo mejor, pues lo compro. Yvesaver. Yvesaver. Machine buster. No hay realmente nada tan bueno. Oh, bueno. Este sí. Ice storm. Kinep observer. Ah, creo que ya tengo todo eso. Yvesaver. Hurriath Hacker. Eso fue todo. What? Supongo que voy a comprar otro... Blast mid-slot. Y voy a comprar el Winter Blast. Solamente para... Tenerlo ahí. Supongo. A Lugan. Blink. Ok. Winter Blast 2. Pues igual y también, ¿verdad? Ya que estoy en esto. Hmm. Eso suena divertido. Winter Blast 3. 200. A ver, a ver. Nunca fui muy adepto al... Al Winter Blast. Ni en el Bioshock 1, ni aquí. Pero... Igual le puede servir. Voy a utilizarlo en vez del... Electro Bolt. Nada más para darle... Oportunidad al pobre güey. A ver, vamos a ver dónde está. Se supone que... Gil Alexander está en ese tubo. Cállate y ven a tragar. Oh, esto no es lo que quería. Tal vez esto... ¿Cómo molestas? No está tan mal. ¿Qué me agrada? Solid Slug. El problema que había... El problema que había... Bueno, al principio... Con esta cosa... Es que... Bueno... Antes de mejorarlo... Si no lo... Si no utilizaba... O bueno, cuando congelabas a un enemigo... Y lo destruías... Lo hacías pedacitos... Wait, wait. Lo que pasaba era que... No consigues items. O sea, se hacían... Se destruían pedazos el enemigo y... Y pues no se armaba el pedo. Pero... Una vez que lo mejoras, creo... A la segunda vez... Sí, creo que a la segunda vez... Puedes convertirlos en un cubo de hielo. Así como lo estaba haciendo. O como han estado viendo que sucede. Y luego... Cuando los destruyes... Dejan una caja de seguridad... Que trae todos los items... Que... Pues... Deberían traer. O que hubieran tirado... De no haberlos congelado y hecho pedazos. Fuck you. Gracias. Mira qué amable. Hasta me dejó... La música se apagó... Y luego de repente volvió a sonar... Y... Se desapareció por completo. Ok. Maldición más adelante. Déjame ver qué es. Perfecto, hijo. Tú los enviaste. Ahora, utiliza ese consuelo... Para tomar un sample de genes. Debería imprimir... Un clave genético. ¿Qué? ¿Eso? ¿Es Gil Alexander? ¿Ese bulto... Horrible? A ver si le encuentro forma. Oh, bueno. Ahí está la cosa que le sacó sangre. ¿Pero qué pedo con esta cosa? No... No... No le he hecho forma. Nunca le he hecho forma, honestamente. No me apures, perra. ¿What? ¿Puedo agarrar eso? Debería. ¡Son granadas! Agárralas, güey. Las necesitas. Agárralas, güey. Ah, bueno, bueno. Ok. El problema... Es que este güey me pidió... Piedad. Oh, sí, aquí está. ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, el hombre... Me pide ayuda. No soy nadie para negarla. ¿Sabes qué? Nada más porque no te encuentro forma. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vámonos, güey! ¡Oh, qué horrible! Ni siquiera le haya forma y de todas maneras sé que es horrible. Y de alguna manera podía hablar, entonces... No sé. No sé. Yo me voy. Goodbye. Adiós. Chido. Hasta luego. ¿Ahora dónde tengo que ir? ¡Oh, sí! Tengo que ir a la... Estación de gas. O de gasolina. Combustible. Comillas... En el aire. Ya sé, güey. Cámara. Esta cosa no la había visto. ¡Uh! Excelente. Ahora sí. ¡Mmm! ¡Inserta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, esto! Pensé que la... La misma estación como que iba a bajar o algo así. ¡All right! Ya no estamos tan lejos del final. Bueno. La... Esta última parte es como que muy... Larga la... Como que la quisieron... Estirar demasiado, por decirlo así. Pero... Ya estamos en la parte final. Literalmente. Pero bueno. Más o menos. Algo así. ¡Yeah! ¡Ey! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Perséfone! ¿Sí? Esto... Es... Si no mal recuerdo. El último nivel del juego. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ya estoy a punto de terminar este gameplay. No sé qué voy a hacer a continuación. Entra en pánico. ¡Respiración de pánico! Algo me inventaré. Es que... Es que... Siempre que... Estoy por terminar un juego. O que termine un juego. Me pasa el clásico... Ahora no sé qué jugar. Así es de que bueno. No tengo la colección... La colección más grande del mundo. Pero... Tengo bastantes juegos de antes coger. Es como lo que les pasa a las mujeres de... El... Clóset lleno de ropa y no sé qué ponerme. Literalmente lo mismo, pero... Tengo una... Tengo objetos diferentes. El dilema... Eterno del gamer. Y siempre... Siempre... Me pasa lo mismo. Ok, let's see. Let's fucking go. Voy a utilizar estas cosas porque... Ya casi me acabó el solid slug. Proximity mine. Oh, ya recordé. Ah, en esta parte hay una... Bueno, en este nivel hay una parte muy... ¿Qué será? Reveladora, o sea... Entiendes... Un poco más a las Little Sisters. Y por qué son capaces de estar en este mundo tan horrible. Guiados por un golem de metal. Que prácticamente es un zombie. Sin tener miedo. Si ustedes ya jugaron este juego... Este título... Saben a qué me refiero. A qué parte me refiero. Pero si no... Van a entender un poco más la... Pequeñamente de esos... Monstritos. Hey, calmada. Acabo de llegar. Ni siquiera me saluda. ¿Se fijan? Lo que es un padre por sus hijas. Hey. Hey. Hmm. Drill reflector upgrade. Clip size. Ricochet. Hmm. Bueno. Igual ya este lo puedo utilizar. Ah, fuck it. Hmm. 18 tiros. Nada mal. Wait. Fuck. ¿Hay Little Sisters aquí? No. Creo que ya... Salvé a todas las Little Sisters del juego. Well. That was fast. Ni mal. Tenía que llegar a su fin en algún momento. Pero eso solamente me indica que ya... Precisamente estoy en el... Nivel final. Vamos a ver qué hay por acá. Y si se preguntan por... ¿Por qué si ya no hay más Little Sisters en el nivel? Para salvar y todo eso. ¿Por qué hay tubos de esos? Tiene que ver con esa parte que les dije. Donde vamos a entender un poco más a las Little Sisters. Y ya les voy a decir nada más. No hay que destruir la magia. Los sueños se hacen realidad. ¿En qué... Eso sale en Boba Esponja. Pero no recuerdo en qué... En qué... Capítulo. En qué episodio. Fuck it. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿No hay nadie? Ok. Oh, God. Lo que sí me acuerdo es que en este lugar me van a empezar a atacar. Me van a dejar venir como cholos enfurecidos. Como usualmente suele pasar. Usualmente suele pasar. Se escucha como que medio... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pleonásmico? No creo que exista esa palabra, pero... Algo así suena. Ok, let's see. Shit. Fuck you. Ah. Me dio miedo. Entró en pánico. Ok, vendas. First aid kit. Nope. Ya, ya, ya sé, güey, ya sé. Estoy conociendo mis alrededores. Simón. A ver. Cuarentena. ¡Ey, Eleanor! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué serán? ¿Diez años? Como trece, de seguro. Yo puedo ver bastante bien. Bueno, ahorita no porque está esta cosa aquí desmadrada, pero... Ahora sí. Ahora sí. Ah, sí, la música. ¿Qué? 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 Big Sister. ¿En serio? Aquí. ¿No? ¿Dos? Wait, 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 wait. ¿Qué? ¿Qué? Holy shit. No. No. Me niego a creer en eso. Lo estoy viendo con mis propios ojos, pero me niego a creerlo. No. Oh, shit. Yeah. Take it. Up the ass. ¿Por qué diablos no le están explotando estas cosas cuando las...? Oh, shit. Shit. Uno se imaginaría que las explosiones serían un poco más... Aparatosas, ¿verdad? Holy shit. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El poder! And you feel the power. Cállate, perra. Estoy disfrutando mi victoria sobre dos Big Sisters. Holy shit. Qué bueno que estaba repleto de misiles. Mi cuerpo excretaba misiles. Casi literalmente. Ok, let's see. Dos de esas. ¿Dineros? ¿Qué estás esperando, kid? Para que te calles, cabrón. No me hagas caser. Ok, let's see. ¡Ey, mija! Bueno, tal vez no quiero que veas mi reencuentro con mi hija. Oh, sí, fueron 10 años. Do you know why Eleanor brought you here? Do you know why Eleanor brought you here? She wanted a father. So she found a way to restore you in body and mind. And she has been watching you ever since, exalting your every act of gospel. The girl lying on that bed is no longer my child, nor my life's work. She is a monster, shaped by you alone, just as she has always wanted. 20 seconds for me. But there is one detail of your mutual bond, she failed to account for. Your body was designed to lapse into a coma when her heart ceases to beat. Eleanor, forgive me. We what? You piece of shit! Hey, hey, calm down, bitch. Let her. Venga, mi muerte. Bueno, tú también estás muerta. No vengas nada. ¿Cómo carajo quedó su brazo? Parece de hule. ¿Qué? If he dies of trauma, he will return elsewhere. Full restraint at all times. No one enters this room until he expired. Oh, shit. Bueno, como ya les había dicho. Bueno, ahí voy. Father, it's me, Eleanor. I'm so sorry. Mother stopped my heart long enough to sever our bond. Staying near me won't stop you from dying now. Or worse. But I can still help you escape. This little sister brought you something that will allow you to take control of her. Oh, shit. Eso sí da miedo. Sobre todo el shh. Oh, miren, ahí estoy. Y esto es como las little sisters ven el mundo. Pero ya les explicaré esto más tarde. Pero bueno, por lo pronto. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias, como siempre, por ver mi video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado. Y si les gustó, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.